¡Bienvenidos a Arena of Valor! ¡Prepárate! Los súbditos aparecerán en 5 segundos. ¡Daten como equipo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Masacre! ¡Dominación! ¡Masacre! ¡Dominación! ¡Dominación! Espera! El dragón y el masacrador evolucionaron. 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 El masacrador oscuro puede rosado. El masacrador oscuro. 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 Definitiva. Una torre de equipo rojo ha sido destruida. ¡Dios! ¡Definitiva! ¡Buena asistencia! Una torre de equipo rojo ha sido destruida. ¡Buena asistencia!